Aquí estamos en el aeropuerto de Incheon, Corea del Sur, ya saliendo de nuevo para Japón, donde tomaremos el vuelo de regreso a los Estados Unidos el día 18. Este aeropuerto es uno de esos aeropuertos que a mí me encantan. La limpieza es increíble, la gente es súper amable y de por sí es un aeropuerto que puedo decir que tiene todo mi gusto. Por eso, cada vez que lo visito, trato de hacer un pequeño video sobre este hermoso aeropuerto. Estamos en la Terminal 2 del aeropuerto de Incheon, dirección Osaka, Japón. O mira, también tienen jugos naturales. La salida de nosotros es 2.58. Así que ahorita aprovecho el tiempo por lo menos para comer algo aquí en este aeropuerto. Así que mi gente, mis bendiciones para ustedes. Deseanos suerte, que seguimos para Japón y que todos estos vuelos que nos tocan todavía sean bendecidos. Gracias, gracias. Son de mujeres nada más esos perfumes, ¿no? De hombre también. De hombre también. No, pero no me gusta el Chanel. ¿No te gusta? No. A mí, yo tengo el vetiver de Guerlain y el Calvin Klein en los secciones. Pero mira, aquí hay perfumes japoneses, coreanos, hechos de ginseng. Bueno, por lo menos tienen John Malone y Tom Forte, que son de los que yo uso. Sí, hay bastante tienda. Bastante tienda. Y es una terminal enorme. A pesar de que la terminal más grande de aquí, de este aeropuerto, es la número uno. Pero esta también es enorme. Gracias, Dios. Aquí tengo a mi hermana, a su esposo, mi sobrina, que no sé qué traen la maleta, que le van a hacer una inspección ahora. Mira, es por aquí, la inspección es por aquí, más para allá. Sí, gracias. 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 Evelio, mira, tienen un 20 y 24 de los cigarrillos. Si no lo ven. Yo tengo ahí todavía parado. Eso fue exacto. Yvonne, buenas tardes y bendiciones. Mi hermana belga, que siempre nos acompaña en muchos de nuestro viaje. Así que vamos a seguir. Déjame seguir viendo algunas cositas por aquí. Evelyn. Oh, ya lo viste. Evelio, para que nos sentemos en un restaurante a ver si se puede comer algo. Después que a ella la impresionen. Es enorme este aeropuerto. Inés, ¿cómo te sientes? Muy bien, Francisco. ¿Te ha gustado el viaje? Perfecto. Un viaje fenomenal. O sea, que no tiene quejas ninguna. No tengo ninguna queja, imagínate. Bueno, tú eres viajera. Y hablando con eco latino, viaje un eco entre las culturas. Interesante, interesante, muy interesante. Bueno. Me siento muy feliz de haber compartido con todos ustedes y haber conocido ciudades nuevas que no había conocido. Pero tú no habías estado en Japón, ¿no? Tú no habías estado en Japón, ¿no? Nunca. Es la primera vez. Y en Corea del Sur es la primera vez. La primera vez y me encantaron esas ciudades. Que el Señor te bendiga este viaje. Así que riega la voz con eco latino, viajes. Por supuesto. Mira, aquí tienen Dunkin. Un eco entre las culturas. Un eco entre las culturas. Un gran eco entre las culturas. Eco latino, viajes. Un gran eco entre las culturas. Bendiciones para ti. Gracias. Gracias. Hey. Vamos a seguir un poquito más. A seguir viendo de este interesante aeropuerto. Lo que me está faltando es si encuentro un restaurante en este lugar. Ah, pero hay un transfer launch. Vamos a ver si se puede entrar a través de la tarjeta de crédito. Crédito con el VIP Launch. Aquí estamos llegando a nuestra terminal. La 258 es la que nos toca. Parece que nos queda un poquito retirada todavía. Miren señores. Esta máquina son exclusivamente para devolver sus impuestos. Como ciudadano extranjero y a través de su pasaporte, todos los impuestos que usted gastó, esta máquina se lo devuelven. Pero también dentro de las ciudadanía, si enseña el pasaporte, le quitan los impuestos a todas las compras que se hagan. Sala de fumadores. Para los que fuman. Para los que fuman. Y ahí delante va Inés Verde. ¿Estamos dónde? Estamos en la 254. 250. ¿Por qué se ganó los demás? Ellos fueron de compra. Los demás no, las demás. Porque solamente ya vemos 3, eh, 4 con, 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 Christ. Ajá. O sea que. Ah, 12, 4, 11. 4, 11, ¿no? ¿Verdad? Ok, ya estoy viendo la terminal allá. Esa es la 255, la que viene. Exacto. Y la de nosotros es 258. ¿Cuánto? Pero no, ah, mira, una tienda de tacos ahí, pero ahí no se podrá. Yo quisiera como un lugar que tenga un, un bar que uno se pueda beber su cerveza. Ya, pero me lo quitaste de la boca. Ajá. Ay, no, es que el señor tenía lesión de tomar una cerveza y yo había ido guiando. Ay, ¿y quién te mandó a acostarte temprano? ¿Eh? ¿Pero por qué no me lo mandaste? No, él te, él te andaba buscando. Pero si él tiene mi teléfono. Ah, bueno, parece que no funcionó. Ah, sería. ¿Por qué me ha llamado otra vez? ¿Verdad? Claro, me dice. Ok. Ah, que aquí estamos. Oh. Oh, sí. Oh, mira qué comodidad hay aquí, ¿no? Yo loca por una cerveza. Mira, está más interesante que el aeropuerto de Osaka y Tokio en Japón. Sí. Ah, muy bonito. Sí, muy bonito. Y mira, espacio para niños. Para niños, mira. Estamos viendo eso. También, ¿no? Ay, puedo jugar. Carla, ¿cómo te sientes? Feliz de la vida. ¿Te gustó este viaje? Ay, me pasó mucho. O sea, que te gustó Corea. Me encantó. Interesante. Tú no habías venido porque Georgina sí había venido. No, no, yo nunca había venido primera vez. Ni a Japón ni a Corea. Ni a ninguno de los dos. Ah, bueno. Pero es una experiencia muy linda. O sea, inscríbete para Indonesia que ese va a ser un viaje maravilloso. ¿Es verdad? Sí, ese va a ser un viaje espectacular. Amén. Nos vamos directamente desde Nueva York. Nos vamos a usar los aeropuertos de New Jersey. Son 16 horas de vuelo. Saliendo de Nueva York. ¿Y por qué línea? La línea que tenemos es American Airlines Directo. American Airlines Directo. ¿Ese viaje es para dónde? Indonesia. Ah, sí. Vamos a visitar... Vamos a visitar Sumatra, Yakarta, Bali. De por sí hay una promoción en nuestra página donde Rosy Reyes habla de ese maravilloso viaje a Indonesia, tanto de la República Dominicana como también el viaje de Cuba. Que ese viaje de Cuba, volvemos al tradicional, que es La Habana, Cienfuegos, Trinidad y Varadero. Pero yo fui a Cienfuegos. Esa fue la parte que tú fuiste. Ajá. Ahora, todavía hay espacio para el de Cuba con Santiago de Cuba. Oh, Santiago de Cuba. Ah, ya que yo quiero ir. Ah, sí. A ese que yo voy a ir. Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Correcto. Deja ver el vuelo de nosotros si está a tiempo a las 14 y 5, que son las 4 y 5 de la tarde. Aquí tenemos el vuelo de nosotros. A las 16 y 5, el 3.47, dirección Case, Osaka. Ok. Ok. Tiene negocios en cantidades industriales, pero entonces no tienen un restaurante bar. Hasta ahora no lo he visto. Seguro que lo tienen. Allá está la terminal de nosotros. 2.58 con Jin Air. Una línea aérea coreana, espectacular. Aquí tenemos a Wanda y que nos vienen de frente. Buenas tardes y bendiciones. ¿A dónde ustedes van a ir a comer? A comer. Ahí el mexicano. Quiero irme tomar una cerveza y unos tacos allí a un restaurante mexicano. Yo quiero tomar una cerveza también. Pues déjala grabar. Déjame llevar esto allí que esto pesa con cojones y ni siquiera es mío. Y está grabando. Y estoy grabando. Ay Dios mío, bendito por Dios. Bendito a ti que la estoy viendo. Eso no es ningún pecado. Chao pues. Vaya, venga y nosotras. Mujeres tan hermosas, elegantes, maravillosas. Ok. Ok. 2.56, 2.58. Ustedes se van a quedar aquí en esta puerta. Bueno. Pues yo voy a dejar esto de Georgina ahí. Lo voy a dejar contigo. No, conmigo no. A mí no me dejes responsabilidad porque yo, puede ser que yo vaya a comer. Ok. Pero eso no lo va a llevar nadie. Eso se lo lleva nadie, sí. No. Donde aparezca algo de comer. ¿Por qué tú no lo pones allí en la 58? Ahí es que voy a hacer. Miren señores. Me extraña así cada vez que es el único lugar que no pone un sello en el pasaporte. Sino que lo pone directamente. Así como si fuese un QR. Lo que hace que sea el único país hoy en día que lo hace. Déjenme ver si lo encuentro. Eso. Déjenme ver si lo encuentro. Eso. Sí, para enseñárselo. Aquí está. Aquí está. Es el único país que hasta ahora lo hace. Nosotros suelen sellar el pasaporte. Gracias. Gracias a todos ustedes. Mi gente. Aquí seguimos. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la impresión? ¿Qué era lo que tenía? No, la luz del... A mí me pusieron un palito. Yo no sé si fue aquí para saber si era... Ah, o sea. Ok. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Eso demuestra la seguridad. Ok, Ebelio. ¿Viene conmigo entonces? Claro que sí. Allí, ok. Nos fuimos. Mi gente de la República Dominicana, de Nueva York, de Cuba. A todos ellos, bendiciones. Aquí seguimos. Seguimos en Corea del Sur hasta las 4 de la tarde en el aeropuerto. Suerte.